Es la hora 8 de la mañana, 39 minutos, le damos los muy buenos días a Luciano Grasso, al Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, y gracias por acompañarnos en este desayuno. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de conocer un poco las distintas actividades que se vienen realizando desde el área de salud mental y en lo personal, bueno, también, bueno, distintos acciones y participación en congresos y actividades que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Sí, bueno, en particular en lo que tiene que ver con lo local, nosotros venimos fortaleciendo la atención de la salud mental dentro del Sistema Integrado de Salud Pública desde hace ya unos cuantos años, pero en particular en estos últimos dos años, a vida cuenta de lo que ya hemos hablado en varias oportunidades, que es producto de la pandemia y de las distintas situaciones de la vida cotidiana que nos ha tocado pasar, esto se vio, digamos, relacionado con un incremento de los padecimientos mentales, esto lo vemos en las consultas, en el hospital, en el hospital de niños, en los centros de salud y por supuesto en el área especializada que es el centro de día de salud mental y también se ha visto en distintas investigaciones que es, bueno, por las situaciones que nos ha tocado atravesar hubo un incremento del malestar psicológico que en algunos casos se traduce en la necesidad de ir a consultar a un profesional de salud mental. Entonces, por esa razón es que en estos últimos meses pusimos en funcionamiento dos equipos que se llaman equipos de abordaje psicosocial, que son equipos de profesionales de salud mental. Hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psicopedagogas, que están en los barrios acompañando las tareas que ya vienen haciendo los centros de salud. Es importante aprovechar para comentarle a la ciudadanía que si tienen alguna situación de malestar psicológico y necesitan una primer consulta, se pueden acercar al centro de salud. Ahí hay psicólogos y, bueno, todo el equipo interdisciplinario de los centros de atención primaria. Pero estos equipos acompañan y apoyan y fortalecen esa atención para que podamos tener detecciones tempranas. Muchas veces cuando nos encontramos con situaciones de crisis, que a veces las vemos en las guardias o que necesitan una internación por un motivo de salud mental, lo que vemos es que en algunos de esos casos hubiese sido muy importante la detección temprana de ese problema de salud mental para empezar a atenderlo con anterioridad y evitar esa crisis. Entonces estos equipos tienen ese objetivo. Porque en general sabemos que es más difícil detectar un problema de salud mental, es más difícil que hagamos conscientes nosotros que tenemos un problema de salud mental a diferencia de otra dolencia. Cuando nos duele algo en el cuerpo es como que rápidamente sabemos que tenemos... Tenemos el síntoma. Exacto. Y sabemos a quién ir a ver, a un especialista, es como que ahí nos queda más claro. Ahora cuando empezamos a tener tristeza, ansiedad, dificultades para dormir, angustia que no sabemos bien por qué es y en realidad tiene que ver con cuestiones que necesitan una ayuda de un profesional o un consumo problemático, un incremento de un consumo, sea por supuesto de drogas ilegales pero también de otro tipo de consumo que lo empezamos a tener en exceso y no sabemos cómo tener una estrategia para resolver ese problema que no lo podemos manejar. Bueno, ahí es importante que haya cerca un equipo que pueda ayudar. Por eso estos equipos EAPS que acabamos de crear. Uno ya estaba funcionando y ahora creamos otro que se divide en el territorio de Tandil. Justamente son equipos que van directamente, como usted marcaba, a los centros de salud. Esto es a requerimiento del centro según el cuadro de cada paciente, ¿no? Así es. Siempre, el otro día hablábamos a partir de la inauguración del centro de salud de Palermo. Correcto. Se ha dicho EAPS ahora, estamos prontos a inaugurar la remodelación del de General Belgrano y luego el de Villa Italia Norte, que son las tres obras que veníamos haciendo. En esa oportunidad hablábamos de la importancia que tiene el centro de salud para atender los problemas prevalentes de la comunidad, del barrio, ¿no? Bueno, en ese sentido, un problema de salud mental hoy forma parte de los problemas prevalentes. Cuando decimos problemas prevalentes, decimos los problemas que tiene la mayoría de las personas que tienen un problema de salud. Y cuando hablamos de problemas prevalentes, hablamos de diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas respiratorios o cáncer. Ahí aparecen como con claridad los problemas prevalentes que ya estamos acostumbrados a saber que eso es hoy lo que la epidemiología nos dice en materia de salud. Salud mental, los problemas de salud mental también forman parte de los problemas prevalentes y ahí cuesta también ponerlo en agenda, ¿no? Que hoy por hoy lo que dice la estadística es que por lo menos una de cada cuatro personas tiene o tuvo un problema de salud mental. Es un número altísimo. Es altísimo. Entonces, volviendo a tu pregunta, también tenemos que saber que siempre primero al centro de salud, ¿no? Y ahí el centro de salud, ahora con estos equipos, lo que hace es pensar con esa persona y con la familia lo que llamamos una estrategia terapéutica. A veces será una psicoterapia, a veces podrá ser otra estrategia, en algún caso podrá necesitar medicación, psicofármacos. Bueno, piensa en la estrategia y ahora este EAPS apoya y va a trabajar junto al centro de salud con cada uno de esos casos. Quedé pensando el número. Significa que de cada familia tipo, de cada familia, uno de sus integrantes, bueno, ha tenido este tipo de situaciones que evidentemente muchas veces pasan desapercibidas o no son debidamente atendidas, ¿no? Así es, sí. Lo importante es buscar un equilibrio entre los dos extremos que es lo que generalmente nos ubicamos, que es o negar los problemas de salud mental, esto que decíamos recién, ¿no? Yo tengo situaciones de tristeza que cada vez son mayores o de ansiedad o de un consumo que no puedo frenar y lo trato de naturalizar, ¿no? Como diciendo, bueno, forma parte de yo soy así y, bueno, me toca transitar en este momento con esta situación. Entonces, no naturalizar. Desnaturalizar quiere decir, bueno, reconocer. Esto es como si yo tuviese un dolor de estómago permanente o problema de vista. Tengo que hacer algo con eso. No naturalizar. Pero tampoco el otro extremo de que cualquier situación de malestar de la vida cotidiana es que tengo que salir corriendo a ver al psicólogo. Entonces, un equilibrio significa reconocer esos padecimientos, entender que forman parte de nuestra vida cotidiana. Hay momentos en donde estamos mejor psicológica o emocionalmente y a veces tenemos dolencias o sufrimientos. Pero entender también que hay gradientes, ¿no? Entonces, hay momentos en donde yo tengo que hacer algo para cambiar esta situación. Y las primeras estrategias siempre tienen que ser individuales y con la familia, con el entorno. Y en el caso que sea necesario que esas sensaciones de malestar van creciendo, lo que nosotros los psicólogos llamamos, hacen síntomas. Hay un síntoma psicológico, puede ser de ansiedad, de depresión. Hay saber a dónde tengo que consultar. Entonces, cuando hablamos de este 25%, de uno a cada cuatro, hablamos que tiene o tuvo alguna sensación de malestar que requirió por lo menos una consulta. Lo que no quiere decir que después se transforme en un tratamiento. Pero por lo menos una consulta. El número es alto, ¿no? Exacto. Entonces, es importante darnos cuenta de que esto nos está pasando y el sistema de salud qué tiene que hacer. Y bueno, dar herramientas, lo que llamamos recomendaciones para saber cómo detectar, cuáles son las pautas de alarma para detectar un problema de salud mental que requiere una ayuda profesional. Ya sea en ansiedad, depresión, en adicción. Cuáles son las pautas de alarma para darnos cuenta que un amigo, una amiga, una pareja, un hijo está teniendo un consumo problemático. Y por supuesto, otro de los problemas que es el suicidio. También ahí es importante que trabajemos desde lo que se llama la prevención para tener pautas de alarma y saber en qué momento consultar. Esa es como la primera función que tenemos que hacer hoy desde el sistema de salud. Estos equipos EAPS también tienen ese objetivo. Y por supuesto, si se necesita una intervención, bueno, la persona tiene que tener un lugar en donde puede golpear una puerta y del otro lado va a tener una primera escucha que ya de por sí alivia algunas recomendaciones y a partir de ahí el equipo ve que es necesario. Quizás con darle algunas pautas, un seguimiento que es por parte del familiar por un lado y por otro lado del equipo de salud es suficiente. En algunos casos requiere tratamiento más intensivo, como es una psicoterapia. En algún caso necesitará una derivación. Y bueno, por supuesto, a veces esto permite encontrarnos con una situación de crisis que si no se hubiese visto estaríamos hablando de un riesgo mayor y que en ese caso necesita derivación a la guardia e internación. Nosotros tenemos internaciones con un equipo interdisciplinario de salud mental que a veces es lo que se necesita. También es algo que lo hemos visto en estos dos años que se han ido incrementando. Y estas situaciones evidentemente no tienen un rango específico ni de edad ni social, sino que vemos desde adolescentes hasta personas mayores que puedan llegar a estar padeciendo estos cuadros, ¿no? Por supuesto, sí, en todas las edades. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Lo cierto es que en estos últimos dos años se incrementaron los padecimientos mentales en general en todas las edades. Y esto, a ver, para tratar de decirlo de manera poco técnica, tiene que ver con que los factores de riesgo, también es un término que si bien es técnico en la comunidad, circula en relación a otros problemas de salud, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener hipertensión, problemas respiratorios? Y de ahí, bueno, o sobrepeso, obesidad. Entonces hablamos del sedentarismo, de la mala alimentación, etcétera. Bueno, en salud mental también hay factores de riesgo para tener un problema de salud mental. Y lo cierto es que durante la pandemia, cuando uno ve cuáles son los factores de riesgo para tener un problema de salud mental, bueno, transitamos por casi todos esos factores de riesgo, ¿no? Aislamiento, pérdidas laborales, dificultades económicas, incertidumbres, son todas situaciones que incrementan los problemas de salud mental. Entonces, esos factores de riesgo pasaron durante estos dos años y eso hizo que se incrementen los problemas de salud mental, en particular, si bien fueron todas las edades, estamos viendo mucho ahora niños y sobre todo adolescentes y jóvenes. Esa, si vos me decís, bueno, ¿qué franja etaria en particular se vio más perjudicada o con mayor salto cuantitativo en sintomatología clínica psicológica es en adolescentes, ahí entre 16 y 19 años, y todo el rango de jóvenes entre 20 y 30 años? Estamos hablando con el licenciado Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Hizo referencia en algún momento, bueno, a quizás, creo yo, una de las situaciones más graves como es el suicidio, creo, como un final justamente de esos cuadros graves que se vienen presentando. En materia de suicidio, sabemos que se está trabajando, incluso usted en lo personal está trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? O Pese. Sí, sobre fines del año pasado me tocó hacer una consultoría para la Organización Panamericana de la Salud que tiene, la Organización Mundial de la Salud tiene una preocupación en relación a las tasas de suicidio que si bien en términos generales disminuyeron a nivel mundial, en particular en nuestra región, en América, es el único continente en el que las tasas crecieron y crecieron de una manera importante previo a la pandemia y durante la pandemia hubo un crecimiento en general. Esto hizo que se trabajara fuertemente en algo que justamente es lo que falta a nivel región que es planificar una estrategia de prevención del suicidio. Y con esto va, para pasar de, digamos, de lo general o particular, una de las primeras cuestiones que son importantes marcar que es el suicidio es prevenible. Si el suicidio se puede prevenir y por eso es importante, en primer lugar, hablar del suicidio. Cuando hablamos de tener una estrategia de prevención, hablamos de poner en agenda el tema y con esto paso al segundo punto que es corrernos del prejuicio de que si hablamos del suicidio estamos generando una tendencia al incremento de los casos. Esto no es cierto. Siempre se ha dicho eso como un mito, ¿no? Así es. No es así para nada. Hay que hablar, hay que ponerlo en agenda, hay que entender que, por supuesto que es multicausal, que no depende necesariamente de un problema de salud mental en particular, se creía que, o uno tiende a creer, si no analiza en profundidad el tema, que tiene que ver con situaciones de depresión, que no es así, digamos. Por supuesto que hay una relación entre un problema de salud mental y un intento de suicidio, pero es algo que es independiente de un problema de salud mental, que puede pasar en todas las edades, que para eso es necesario que una persona que está empezando a tener situaciones de desesperanza más intensas, más sostenidas, de decaimiento, de aislamiento, que podamos detectarlo, que podamos darnos cuenta de esto y ofrecer una ayuda. Entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud en nuestra región lo que plantea es, los países necesitan generar herramientas para prevenir el suicidio, para que en los medios de comunicación se hable, para que en las escuelas también se hable del tema y se generen lo que llamamos competencias emocionales o aptitudes emocionales para los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Poder dar herramientas para que los adolescentes puedan canalizar sus situaciones de malestar y de sufrimiento que son propias de esa edad, teniendo herramientas para poder expresar lo que sienten, decidir libremente, tener herramientas para poder generar vínculos amorosos con sus pares y con sus familiares. Eso es lo que tiene que ver con los adolescentes, tratamiento en los medios de comunicación como otra herramienta muy importante. Y la otra es capacitación al personal de salud para poder atender esta problemática, tanto desde la prevención, la atención y lo que llamamos la posvención, que es un tema que también se habla poco. Cuando se da, por un lado, nosotros hablamos de conductas suicidas para englobar lo que es un intento de suicidio fallido, es decir, que por alguna razón sea porque la persona no tenía la decisión en un 100% tomada o porque no eligió el método que le permita lograr el suicidio o porque en ese momento interviene un tercero, ahí hablamos de intento de suicidio, o por supuesto el suicidio consumado, donde está la planificación, la acción y la muerte. En ambos casos quedan víctimas viviendo, por supuesto en el caso de un intento de suicidio fallido, la persona que lo intentó, y si no, los familiares o parejas. El entorno. El entorno. Entonces, la posvención es trabajar en relación a ese grupo vincular de esa persona que en muchos casos empieza a tener cierta sintomatología clínica a partir del padecer la muerte de un familiar, la sensación de culpa, detrás de la conducta suicida hay mucha estigmatización por esta también sensación de culpabilidad que, bueno, por supuesto que hay que trabajarla porque si no puede generar también padecimientos en los familiares y en algunos casos se ha visto también conductas suicidas en familiares o allegados o personas vinculares a alguien que cometió un suicidio, ¿no? Muy bien, sí, exactamente. Y bueno, evidentemente sobre eso se está trabajando y, bueno, es muy importante justamente crear conciencia, ¿no? Así es, sí. Lo que a mí me tocó hacer es generar una herramienta para que los países de Latinoamérica, los 20 países de Latinoamérica puedan hacer el primer paso que hay que dar para una planificación que es un análisis situacional. Es decir, ¿qué está haciendo el país en materia de prevención del suicidio desde si tiene una ley nacional o no? En nuestro caso tenemos ley nacional que fue reglamentada el año pasado y si tiene acciones en cada uno de estos puntos que acabo de comentar para a partir de ahí generar una estrategia nacional de prevención del suicidio. Y en el ámbito local nosotros venimos trabajando, estamos en este momento con el área de epidemiología que coordina Florencia Brujeser y por supuesto el área de salud mental que es el área especializada. Venimos haciendo un trabajo, un informe en relación a los intentos de suicidio que nosotros tenemos registrados en nuestra ciudad y próximamente lo vamos a hacer público, lo vamos a transmitir como para también esto que estamos haciendo en este momento, sensibilizar y generar conciencia respecto a uno de los problemas de salud mental que hoy ha incrementado su cantidad y que es importante que hablemos de esto. Exactamente. Estamos conversando con el licenciado Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Le proponemos una pausa en el próximo bloque. ¿Continuamos? ¿Cómo no? Nosotros vamos a ir a la pausa aquí en Tandil Despierta, 8 de la mañana, 56 minutos, 9 grados 4 la temperatura, en este momento en el centro de Tandil. Continuamos nuestro desayuno a nosotros ahora con Luciano Grasso, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública. Otro de los temas que teníamos previsto para conversar en el día de hoy tiene que ver con la ley de salud mental, un poco la situación actual de una ley que también ha generado alguna especie de polémica en algunos sectores de la comunidad. La mirada obviamente a favor de esta ley que fue sancionada hace poco tiempo. Así es, sí, una ley que tiene ya algunos años pero que muchas dificultades para implementarse. Para tratar de resumirlo, es una ley que plantea un poco lo que veníamos hablando recién para llevarlo a la práctica, que se generen dispositivos de atención a los problemas de salud mental en los lugares donde las personas viven, en lo que se llama la atención primaria de la salud, que haya centros de día, que haya dispositivos para atender todos los problemas de salud mental en la vida cotidiana de las personas y de alguna manera corrernos de una forma de atender la salud mental que ha sido histórica, que es la de las internaciones prolongadas en los hospitales psiquiátricos o manicomios, como se suele decir. Entonces la ley en ese punto, en lo que tiene que ver con las internaciones, es muy clara, dice que los hospitales psiquiátricos no tienen que existir como tales y que las internaciones, cuando alguien necesita una internación por salud mental, tiene que ser en los hospitales generales, como sucede aquí en Tandil. Cuesta mucho implementarla, la verdad es que cuando me ha tocado estar en la dirección nacional nosotros hicimos un censo que incluyó a todas las instituciones con internación psiquiátrica, públicas y privadas, de hecho la dirección nacional también vino acá a Tandil a censar las dos instituciones privadas, en lo público no tenemos hospital psiquiátrico, pero sí las internaciones, las instituciones privadas y la verdad que hoy lo que vemos es que hay miles de personas que siguen viviendo en esos hospitales y que cuesta mucho la decisión política de implementarla. A su vez, con lo que nos encontramos es nuevamente con estas discusiones que vos planteabas que se dan en el ámbito legislativo, tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados, entonces hace unos días me tocó estar en el Senado también de alguna manera defendiendo, por llamarlo de alguna forma, la importancia de la ley o entender que para resolver el problema que hoy tenemos, que es que siguen faltando los dispositivos, sigue habiendo una carencia de atención, no lo vamos a solucionar cambiando la ley, sino con decisión política y con políticas públicas en la práctica. Y esto siempre reedita, como nos pasa en nuestro país, reedita discusiones, diagnósticos que creo que son equivocados. Y por otro lado, se vio en estos últimos días un retroceso que fue la creación de un nuevo hospital psiquiátrico, es decir, la ley de salud mental no solo dice que los que existen tienen que adecuarse, transformarse, sino que además dice que, por supuesto, no crear ninguno nuevo. No solo que no se está avanzando en lo que acabo de decir, sino que se acaba de crear uno nuevo en Santiago del Estero con la presencia de la Ministra de Salud de la Nación, lo cual es algo más que grave y que distintos organismos, incluso de derechos humanos, lo han planteado como claramente un retroceso. Así que, si me pedís una síntesis, te digo, seguimos estando complicados, en general en el país, por supuesto con algunas experiencias contrarias, que van avanzando en el cumplimiento de la ley, que son experiencias en algunas provincias o en algunos municipios en particular. Como Tandil. Como Tandil, digamos, por supuesto, no soy objetivo para decirlo, pero sí realmente nosotros tenemos una pequeña experiencia que muestra que la ley de salud mental se puede cumplir. Acá no hay internaciones prolongadas, no hay personas que están viviendo en un hospital, hay atención territorial, esto que hablábamos recién, una primera escucha, si alguien tiene una crisis va a la guardia del hospital Santa Marina, primero lo atiende por supuesto un médico y ahí llaman a un psicólogo y a un trabajador social que están de lo que se llama guardia pasiva, para que hagan el análisis ahí en la guardia, si requiere una internación, se interna y hay un equipo interdisciplinario y si hay personas que tienen trastornos mentales severos y que requieren un acompañamiento en su inclusión laboral, hay un dispositivo que es el queremia sipiantado, es decir, hay un centro de día. Los distintos dispositivos de la red que plantea la ley, en una pequeña experiencia hemos mostrado que es posible, por lo tanto eso también, y así puedo nombrar otros municipios, por lo tanto se entiende que es posible avanzar en el cumplimiento de la ley, sigue faltando decisión política para hacerlo, siempre hay otras prioridades, la verdad que salud mental nunca estuvo en el tope de la agenda en salud, pero bueno, por supuesto cuando hablamos de derechos vulnerados hablamos de una lucha que no tiene que cesar y que desde distintos ámbitos es necesario seguir insistiendo para que un día nos encontremos con lo que todos los estados de la región se han comprometido, que es que Argentina en nuestro caso sea un país sin manicomios y que realmente se achique esa brecha para que una persona que tiene un problema de salud mental y no tiene obra social y no tiene a dónde acudir más que a la salud pública pueda ir y tenga la atención que merece, como sucede con otros problemas de salud. Estamos conversando con Luciano Brazo, el Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública nos hemos centrado mucho en la parte de salud mental, por un lado por sus conocimientos y por su pasión por este tema, pero bueno, usted está trabajando en todo el Sistema Integrado de Salud y cómo está justamente desarrollándose todo el área de salud comunitaria. Bueno, justamente es un área que en realidad todas las áreas del sistema de salud ahora en esta salida de la pandemia nos permite volver a planificar acciones de salud pública con mayor fuerza, porque bueno, estábamos más concentrados en la atención de la pandemia y en particular en salud comunitaria, bueno, que es un área que entendemos incluye a todos los centros de salud más las salas de primeros auxilios rurales y que ya desde el inicio del gobierno del doctor Lunghi se ha puesto como prioridad sabemos que el intendente ha puesto no solo prioridad en salud, sino en particular en la atención primaria de la salud, pero bueno, en esta nueva etapa bajo la presidencia de Matías Tringler, hemos decidido profundizar acciones en cada uno de los centros de salud, en particular ahora nos está tocando la inauguración de tres nuevos centros, en el caso de Palermo, un edificio 100% nuevo en el caso de General Belgrano y de Villa Italia Norte, son dos centros de salud que tienen una ampliación muy importante para lograr uno de los objetivos que tiene la atención primaria, que es que cuando la persona que vive en determinado barrio tiene que acceder al sistema de salud, vaya a lo que nosotros llamamos la puerta de entrada al sistema de salud, que es el centro de salud y bueno, tomando esa metáfora, cuando pasa esa puerta de entrada se encuentre con un lugar acogedor en donde va a ser atendido respecto a cada uno de los problemas de salud que pueda tener y en ese sentido, bueno, el centro de salud de Palermo ha quedado realmente muy lindo, lo mismo el General Belgrano que lo estamos inaugurando probablemente a fin de mes o principios de mayo y luego el de Villa Italia Norte que también prácticamente es un centro nuevo porque se ha duplicado en su espacio ahí estamos avanzando en, por supuesto, las atenciones cotidianas que tiene el equipo interdisciplinario de atención de salud comunitaria desde el control de niños sanos, de la salud integral de la mujer de, por supuesto, las enfermedades crónicas no transmisibles que comentábamos recién todo lo que se trabaja con el ámbito educativo desde la salud bucal, desde el control, digamos, de la vacunación y también ahora en algunas líneas de prevención y tratamiento de sobrepeso y obesidad con caminatas, con todo lo que tiene que ver con la actividad física, con la alimentación saludable con grupos, grupos terapéuticos para personas, para el acompañamiento de los tratamientos de personas con sobrepeso y obesidad así como también, bueno, otras acciones que estamos implementando hace un rato Graciela Doniate comentaba en la estrategia integral que tenemos de lograr mayor cantidad de donaciones de sangre volvimos a acercarnos a los centros de salud empezamos el martes pasado, antes de ayer, en María Auxiliadora con una muy buena concurrencia y la semana que viene, el jueves 28, vamos a estar en Centro de Salud de San Cayetano y así, todas las semanas, lo comentaba Graciela, martes y viernes lo vamos a ir anunciando en cada uno de los centros de salud para acercar el sistema de salud a las personas que tienen una actitud altruista y solidaria de ir a a donar sangre bueno, estas son como algunas de las acciones que venimos desarrollando en los centros de salud para cumplir con ese objetivo que es el sistema de salud cerca de la gente y acompañando la vida cotidiana de las personas Luciano Brazo, gracias por acompañarnos aquí en este desayuno Tandil, experta, no sé si hay algo más en particular para plantear en esta oportunidad me había olvidado de comentarlo, también es importante para que lo sepan estamos a semanas del día del censo nacional y que, como sabemos, tiene dos metodologías la que se va a producir en el casa a casa el día del censo y también la carga digital exactamente, anticipadamente así es, desde el municipio estamos acompañando ese proceso creando puntos digitales son lugares donde las personas pueden acercarse a hacer el autoscenso el palacio municipal es uno de ellos pero también desde salud comunitaria acompañamos esta esta tarea poniendo tres puntos digitales en tres centros de salud San Cayetano, Movediza y Tunitas en esos tres lugares hay tablets disponibles y wifi para que las personas se acerquen y puedan ahí completar el censo en el horario del centro de salud de 8 a 16 horas de lunes a viernes de aquí hasta el 18 de mayo perfecto, muy bueno para tenerlo en cuenta para facilitarle especialmente a la gente que no está muy acostumbrada con internet así es bien, Luciano muchas gracias gracias a vos Luciano Brazo, vicepresidente del sistema integrado de salud pública que ha estado compartiendo aquí con nosotros este desayuno en Tandil despierta